hola hola true seekers true seekers me he tomado un tiempo libre pues he tenido que atender ciertas cosas hoy vamos a hablarle de de cómo es como quedarse dormidos como como seguir este una roto una rutina un tanto ordinaria la cual y obedeciendo al gobierno básicamente el cómo en cómo llevar una vida y saludable una vida no tanto saludable sino y abajo y abajo ah si este muchas formas maneras así de quedarse pobre ser constantemente controlado y estar este insano no estar sano completamente al menos la vida lo sabe si está ahí que los ve así con cara de tristeza qué vamos a hacer cada quien está contento así con lo suyo no porque muchísima gente no no quiere no quiere de verdad despertar y no quiere saber cómo son las cosas más bien les gusta este estar seguir lo que los demás hacen y estar con con esa creencia no muy pobre de que tienes el dinero y eres más que los demás ¿verdad? ¿verdad? eso está ahí alguien la de ella lo sabe eso está ahí bueno la número uno la número uno viene siendo escucha la radio la radio lo que le escucha bueno mejor dicho lo que le suma la radio lo que sea este no es muy realista como que existe y bueno que cooperación con lo que con lo que la gente que está despierta este no le para mucha no le para mucho a la radio pues porque o sea obviamente dicen demasiadas mentiras ya uno ya está con esa vaina de tristeza que ya no quiere escuchar ni escucha en la radio hay una comparación grande ahí este la segunda si le gusta le gusta ver la televisión las noticias y todo o sea todo lo que le muestra el gobierno este o sea al gobierno siempre les va a decir este un tanto la verdad pero no la verdad completa pero así estén estén contentos con eso no hay ni problema bueno pueden seguir al gobierno no hay por qué criticar eso este bueno y la tercera es obedecer ok obedecer lo que dice la radio y la televisión este pues porque así sea la mitad sea verdadero lo que le diga la radio o la televisión bueno los dos este estás en todo tu derecho de seguir eso que le dice la radio y la televisión así sean mentiras en comparación con una persona este una persona despierta o sea no le para mucho a la radio ni a la televisión pues porque o sea sabemos que no nos gusta que nos digan mentiras en el oído y tampoco nos gusta que nos digan mentiras a los ojos ok este alba y la ardilla lo sabe se está ahí ¿me entiendes? una guerra y el cómo estar sano ¿verdad? número cuatro que viene siendo reciban la medicina reciban la medicina del COVID ahorita inyectense cada cada nueve meses o cuatro meses o cinco o seis meses no sé cuántas veces le diga el gobierno porque obviamente ese ese gobierno está pendiente de de protegerlos de ustedes bueno este el número cinco que viene siendo trabajen más de un trabajo ok de de ocho horas te hay que hacer si se pueden dedicar todo un día trabajando produciendo para para poder mantenerle la la eh para acomodar los errores de los demás te han mandado a hacer no hay problema obedecer como las ovejas alimentando a esos lobos carajo jajaja 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 ay coño este eh bueno sabiendo que porque el gobierno o sea no les gusta mucho a las personas que que estén eh gozando un puyero sino más bien los quieren mantener tú sabes ahí fijo quiero mantener fijos ahí bueno o sea es como todo ahí estamos este el número 6 el número 6 viene siendo confiando en los médicos y políticos después de que todo va a estar bien de que todo va a estar bien a pesar de de la cultura woke que trata de estar por encima de eso o sea si es cierto o sea el la cultura woke este quiere más bien alinear a nuestros hijos ah eh y el gobierno y los médicos también apoyan eso pues porque están están agarrando dinero de ahí pero bueno muchísima gente más bien quiere este ignorar eso pues porque eso es una verdad verdadera entonces más bien les gusta estar cómodos en una en una mentira o una vida o una verdad eh que está por medio eh una verdad a medias o una verdad incompleta este alguien la vida lo sabe ese está ahí uff ese está ahí bien comodito viendo como todo pasa es como todo los médicos se aprovechan de las banderas de todo bueno el otro la séptima que viene siendo este si otra forma de mantenerse eh insano tú sabes no tener un cuerpo sano como tal y pueden quejarse de la grasa que tienen después eh comer comida procesada y absorber grasa tres veces al día ok o sea el gobierno como tal este ellos están ganando mucha plata con el simple hecho de que eh están pasando por por problemas médicos verdad y el eh como es eh la red de seguridad que la cual nos trata de salvar a todos este la verdad no quiere como quien dice ayudar mucho este sobre todo a aquellas personas que están retirándose verdad o aquellas personas que no están trabajando este entonces eso o sea seguro te pone en un ciclo la cual tienes que a uno trabajar para poder pagar lo que puedes para poder pagar lo que tienes verdad y si no tienes la salud bueno eso deteriora todo verdad si no hay salud no hay trabajo entonces no hay trabajo no hay salud es como todo este pero bueno así así es el gobierno como tal eso son o sea esos son ellos pero verdad es como tal es ruda pues sobre todo aquellas personas que piensan que el dinero es como es Dios como tal este y no la naturaleza eso es mayormente o sea hay que estar fijo ahí pues porque o sea las personas que no les gusta salir al parque la vaina este se pierden de esa conexión y bueno alguien la ardilla lo sabe un poco gente entiendes una rueda y que más se puede hacer este y la número 8 es tomar refresco el agua no tiene sabor vale el agua no tiene sabor entonces o sea a pesar de que mantienes el cuerpo puro verdad este es muy incómodo tomar agua porque obviamente no tiene sabor entonces tienes que echarle un Kool-Aid tienes que tomar tienes que comprar refresco tienes que este jugar tomarte jugos procesados entre otros verdad y eso bueno o sea a pesar de que te deteriora el cuerpo rápido o sea es sabroso verdad ahí estamos cómodos con azucar y eso y si le echas azúcar mejor todavía ahí le puedes preguntar a los gobernadores que se vean a los médicos en el internet todo eso puedes preguntarle todo a ellos si tanto se confía en ellos es todo fino en comparación con una persona despierta el que uno toma uno toma agua uno sabe que es sano para el cuerpo y uno deja de y uno se deja de ideas este y tampoco se guían por el gobierno ni por médicos ni psicólogos tampoco porque obviamente psicólogos pueden dar hasta pueden dar pastillas pueden dar químicos para uno que no solamente son dañinos para el para el cuerpo sino que también o sea no te permiten la evolución te bloquean esos sentidos que más se puede hacer exacto y la última que es primordial para el gobierno verdad la verdad no para ti sino solamente para el gobierno y todos aquellos que están este recibiendo plata verdad todos aquellos que están encima en la pirámide ok la primordial y la última hay que o sea obedecer hay que comprar consumir adaptarse conformarse trabajar trabajar y trabajar ok eso es lo que eso es lo que el gobierno les fascina el gobierno les fascina eso este ponerse para acá y para allá y obedecer porque el gobierno siempre va a creer que son ovejas pues y tampoco les va a dar esa libertad de expresión la libertad del pensar este pues porque así el gobierno el gobierno siempre le va a hacer creer a ustedes siempre te va a hacer creer a ti que el dinero es tu dios entonces que es lo que pasa o sea no solamente te aleja de 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 jesucristo sino que bueno también te pone a a visualizar hey este nada más el dinero pues el dinero es todo y todo el dinero y bueno tal cual o sea en su mente si es cierto pero una persona que está despierta en comparación va bien coye mira la naturaleza siempre siempre este hay muchos tipos de de riqueza este el cual ni siquiera los políticos lo saben pero no importa que hace nada más con lo que le dio los políticos los médicos los psicólogos y ya están en un ah bueno eso coman comida procesada tomen refrescos y eso y ya tengan un buen rumbo a tener una vida común y corriente este que básicamente es estar durmiente y básicamente es morir a los 60 ya la gente hoy en día se están muriendo no pasa más de los 65 66 y están muertos pero espiritualmente yo lo veo que como que este te matan a los 21 años y te entierran hasta cuando verdad hasta cuando de verdad llegas a los a los 60 80 años entre 60 80 que mueres ahí ya ahí es cuando otra vez medio resurgen es como todo aquí hay un afiche que yo quería que yo quería decirle que está ahí mismito dice todos uno de list obey the best eso es lo que quiere decir que en español que si no si no eso eso que eso que no saben que lo que pocos saben obedecen lo mejor son los mejores obedeciendo y ahí pueden ver como aquí mismo pueden ver como como tienen el tapabocas claro porque se refieren también al problema del 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 COVID de la pandemia aquí hay otro afiche que también dice conforme se consuman que se dormidos trabajen trabajen duerman ocho horas jueguen ocho horas y trabajen ocho horas este no piensen obedezcan el dinero es tu es tu dios verdad una y r que dice manténgase dormidos eso es lo que mayormente les dice pues no hay pensar no hay expresión tal cual este ah bueno no puede haber expresión porque tiene la boca tapabocas y eso con el plan de no ah que bueno todo y aquí hay otro afiche también que o sea dice básicamente lo mismo que compra consume obedezcan duerman coman este si el dinero es tu es tu dios no piense todo piena todo eso está ahí o sea reproducirse o sea como como unos animales pues como como un granero ¿ya? un granjero ahí este se pone a a mover el ganado pues ahí ahí en ese caso mayormente ¿ok? esa gente puro ganado o sea si ganado así puras ovejas que obedecen este a los políticos ¿ok? a todos esos lobos están se adaptan ahí a base de 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 la enfermedad ¿verdad? a ver la ardilla lo saben se está ahí más cómodo que no se poco entre se está ahí comodísimo se está gozando piensa una celebridad ahorita él se está viviendo más VIP que muchísima gente ahorita chale bola muchísima gente que está despertando más bien como Ken West como que más bueno muchísimos actores de Hollywood más bien coño este están despertándose y dicen no 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 quieren decir la verdad te han metido un peo te han metido un problema entonces por ejemplo Ken West empezó a decir la verdad ¿no? empezó a despertar y a decir la verdad a decir quién es Dios de verdad coño que tal un poco un poco real dicen que dicen que no que tal que que los de Forbes son son más que los demás aquel que tenga más dinero es más que los demás eso es lo que mayormente ustedes piensan y es como todo este la cual no va a llegar un momento que más bien o sea no vamos a tener nada no vamos a tener nada y pero seremos felices pero bueno ahí a ustedes si si se quieren quedar dormido y bueno el dinero es su dios está bien no hay problema yo no critico eso a nadie este pero bueno uno sabiendo o sea uno estamos despiertos y saben sabiendo lo que somos uno tiene otro propósito bueno el mi pritching está listo ya y bueno este espero les haya gustado la familia y bueno para adelante es payas coño sigue echándole pichones ahí ya sabes si estás obedeciendo hasta el 9 la verdad bueno estás ahí estás ahí dormido estás haciendo un buen trabajo para el gobierno no para ti y tengan en cuenta que esto esto es un sarcasmo esto es un sarcasmo pues para bueno no tanto un sarcasmo más bien una advertencia para que despierten ya y sepan lo que de verdad son y bueno son dos opciones la verdad tienen tienen la opción de despertar ser libres pensar por sí mismo verdad crear su propio futuro tal cual y pasar por ciertos riesgos como todo el mundo nos va a pasar o simplemente quedarse dormidos obedecer verdad obedecer al obedecer al al gobierno obedecer a los médicos ok obedecer el trabajo como tal eh no pensar por sí mismos verdad eh eso es lo que eso es lo que quiero decir con quedarse dormido eh seguir pensando que que Dios tal cual es el dinero eh y bueno no pueden seguir bueno seguir pensando que porque tienen materiales y porque tienen eh porque tienen más dinero que otros piensan que son dioses piensan que son más que los demás allá tú ok jejeje true seekers bueno espero les haya gustado una buena noche verdad cuídense i y no no